En esta clase vamos a aprender cómo usar nuestro teléfono o tablet para controlar nuestro software y convertirlo en un controlador MIDI. Tenemos que hacer primero una red entre el teléfono y el computador. Esta red tiene que ser Wi-Fi, pero no tiene que ser la red que ustedes usan. Normalmente hay que crear una nueva red y solo hay que ir a crear red y la creo. Ahora en el teléfono se van a Settings, Wi-Fi y se unen a esa red. Una vez que están conectados a la misma red, lo que se necesita crear es otra red que nos permita conectar desde el teléfono con la app OSC a Ableton Live. Esto lo hacemos a través de configuración de audio y MIDI. Nos vamos a la configuración de red MIDI, hacemos clic en Sesión, se nos aparece iPhone acá o su teléfono o tablet, lo que sea. Si no se nos aparece el nombre de nuestro dispositivo acá, lo que tenemos que hacer es abrir el software de OSC. Hago clic en Conectarse y ya tengo mi red y se llama Sesión 1. Ahora el siguiente paso es irnos a Ableton Live. Y en las preferencias de Live chequeamos si es que tenemos la red llamada Sesión 1 o el nombre que ustedes le hayan puesto. Hago clic en Pista y Remoto para poder recibir los mensajes que mando desde mi teléfono a través de OSC. En el teléfono abro la aplicación de OSC. Aquí confirmo que estén todas mis conexiones listas, que si es que se siguieron los pasos anteriores deberían estar. Todos están en su lugar. Mi teléfono está conectado a través del cable USB con el computador. Entonces me voy a Layout y en Layout escojo alguno de estos layouts que ya vienen de fábrica de OSC. Escojo Simple y ese Simple voy a utilizarlo para dar el ejemplo de cómo transmitir la información MIDI. Ahora que ya estoy de vuelta en Ableton, solamente me voy al asignador de los controles de MIDI. Aquí voy a asignar los Mutes de cada canal. Este, este, este y este. Y dos Faders, este y este. Ahora salgo de la asignación y compruebo de que todos los canales están bien. Ahora, esto es en base si es que uno quiere usar los presets de Layouts que ya vienen instalados. Ustedes ven acá hay un Jog On, que es como una cuestión para DJ. Hay el Logic Pad. Como pueden ver, hay varios diseños ya preestablecidos. Pero si yo necesito hacer mi propio Layout, lo que tengo que hacer es ir a el Touch OSC Editor. Y una vez allí escojo mi modelo de teléfono o de tablet. Y haciendo clic derecho en la pantalla, yo escojo el tipo de comando que quiero crear. Voy a hacer un Fader. Dos Faders. Lo puedo mover y cambiar de tamaño. Me parece que está, este está al revés, entonces lo pongo invertir. Y este también invertir. Y es importante ir a MIDI y encender MIDI. Este tiene el número de cero. A este le voy a encender y cambiarle a uno. Si no, podría confundirse entre los dos cuando uno asigna los controles al programa. Ahora creo un Rotary o chico y creo otro. Rotary B. Y a estos también los enciendo y cambio los números de controlador. Este debería ser dos y este tres. Porque este es cero, uno, dos, tres. Digamos que esto es lo que yo necesito para mi set, para controlar Ableton. Lo guardo. Le doy un nombre. Digamos este nombre. Lo guardo. Y aplasto Zync. Una vez que se me abre esta pantalla, me da las instrucciones para poder cargar el layout que acabo de hacer dentro del OSC de mi teléfono. Me voy a layout, pongo add, aquí aparece mi red, hago clic en mi red y está reconocido. Ahora busco lo que acabo de hacer, que le puse el nombre 789, está ahí, done. Y aquí tengo el diseño que hice. De vuelta al computador, pongo stop sync, me voy a Ableton, voy a borrar estas asignaciones que hice anteriormente. Y hago el mismo procedimiento de asignar este knob, este otro de acá, este fader y este fader. Ahora compruebo si funcionan correctamente. Y ahí está funcionando correctamente los pan, fader. Y ahí lo tengo listo. Eso es como funciona OSC. Gracias por la atención. No se olviden de suscribirse a mi canal y darme like si les sirvió esta clase. Hasta luego, que tengan buen día.